Por favor, ¿una proesterona de Dr. Normans de Mil? Aquí tiene. Esta no es del Dr. Normans. Es lo mismo, señora. Mire la misma forma. Se parece el frasco. Y dice aquí que es lo mismo. Además, se la puedo dejar más barata. ¿Qué le parece? ¿Dos por el precio de una? ¿Tres? Los productos de Dr. Normans tienen su garantía personal. ¿Quién garantiza esos? Pues yo. ¿Y quién te garantiza a ti? No te dejes engañar. Busca que tenga el sello del Dr. Normans. Amigo... Eso mismo que ustedes ven ahí sucedió porque ustedes mismos me lo escribieron en mensaje de texto. Una señora que fue a comprar en un lugar en Guaynabo y le dijeron, no tenemos la de Dr. Normans, pero tenemos esta que es más barata y es mejor. Y la señora no la compró y dijo, no, yo quiero la de Dr. Normans. A la señora en ningún momento estamos diciendo que sea usted la que parece. A Carlos le vendieron, a Carlos le vendieron una botella de yeast. De verdad. Pero está igualito, lo mismo. La compré por penitencia, ¿sabes? Por penitencia, para honrar no al que me despachó el producto, sino a una señora que era cliente y dice, Sí, mire, licenciado, parece que me conocía de los programas. Sí, licenciado, mire, es lo mismo porque yo fui, ¿cómo se llama? Ingrediente por ingrediente y la etiqueta y es exactamente lo mismo. Sí, lo que la señora no se dio cuenta es que esta levadura de cerveza, imitación de la levadura de cerveza de Dr. Normans, está en microgramos los constituyentes, que los ponen exactamente en el mismo orden alfabético, mientras que en la levadura, Dr. Normans, están en miligramos. Doctor, hay diferencia entre microgramos y miligramos en términos de concentración. Uno es una milésima parte y el otro es una micronésima parte. Lo que pasa es que en este caso no es necesario saber mucho de microgramos y miligramos. Era sencillamente, era cuestión de probarla y de probarla nada más tú podías darte cuenta de que aquel producto era un producto desagradable. Otras veces te ponen mil en un frasco y es mil en todo el frasco. Mientras que en el producto de nosotros se está garantizando una dosis de mil por cada dosis que se utiliza. Por cada cucharada, claro. O sea que hay muchas estrategias y muchos trucos que se utilizan en el... Que los vampiros, como el que vimos, el vampiro comercial, que eso es lo que estaba ahí vendiéndole, tratando de venderle ese producto a la señora. Ustedes vieron los colmillos, son los colmillos que quieren hacer dinero a costa de su salud. Pero aquí nosotros levantamos la mano, le decimos la verdad y como decimos siempre, es su decisión. Pero aquí los productos que tenemos pues están garantizados. Y a veces tiene que ir a esos detalles que aunque usted crea... Que me gustó lo que dijo el hermano Osvaldo, que si están todos los productos en el mismo orden y usted coge un pote y mira... Ah, si esto es lo mismo, tiene el mismo orden. No señores. Porque el papel aguanta lo que le pongo. Hay que ir a la letra pequeña. Yo este que tengo aquí, que lo he estado consumiendo, el doctor no lo trajo, el Broncoplex. Usted va a algunos lugares y va a encontrar cosas que se las quieren vender a ustedes como si fuera esto. Pero no se dejen engañar, no se dejen engañar. Vayan a la etiqueta, busquen la información científica que es la que le va a garantizar a usted que tiene un producto de calidad. Y el colmillu pues que siga cogiendo a las personas que se lo permitan. En el caso de la levadura, fíjate, hay una situación que es todavía más seria y que conlleva mucho más análisis para uno darse cuenta de las diferencias que existen entre una cosa y la otra. Y es que, por ejemplo, esa que está en el mercado, que la han hecho con azúcar, agua y levadura nutricional, que son dos cosas completamente distintas. Una es la levadura viva, la bacteria viva, que se mantiene dentro del frasco. Y la otra es levadura nutricional, que es inerte completamente porque es la levadura, ya después que muere, se convierte, la convierte en flakes, en hojuelas pequeñitas, bien pequeñitas. Y entonces la venden como levadura, lo que se llama levadura nutricional, que es distinta por completo a lo que es la levadura viva. Entonces, esa levadura la mezclan con agua y la mezclan con azúcar, la meten dentro de la botella y va a tener un valor nutricional. Pero no es el que dice el frasco afuera, porque se está diluyendo en agua y en azúcar, que es completamente distinta. Pero los que se atreven a hacer una cosa como esa, imitar un producto de esa naturaleza, también se arriesgan a que se metan en un problema, porque no están ofreciendo lo que realmente dice la etiqueta de su frasco. Mientras que nosotros, que somos gente responsable, que estamos de frente al producto que tenemos, no podemos decir una cosa por otra, ni tener una cosa distinta dentro del frasco a lo que aparece en la etiqueta. O sea, el papel aguanta lo que le pongan. Y ellos, como es levadura nutricional, pues le ponen levadura de cerveza. Y le echan agua, pues entonces es líquido. Pero son dos cosas completamente diferentes en términos de acción, de la acción que va a producir una cosa y la otra. De manera que no va a producir la oxigenación, no se van a reproducir en nuestro sistema y van a combatir la levadura. Al contrario, esa otra es comida para la cándida, ¿ves? Porque tiene el azúcar que necesita la cándida y tiene la levadura muerta, que ahí la cándida se pone las botas, le cae encima rápidamente y se alimenta del enemigo. O sea, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vemos que hay unos productos que se parecen o que son unas imitaciones de otros. No es el proceso, el proceso de preparar una levadura de cerveza que hay que cultivarla en un laboratorio y que se toma de tres a cuatro semanas en sus primeras etapas, ¿ves? Pasando por las distintas etapas de crecimiento, de reproducción, para luego entonces llevarla a unos niveles donde se puede envasar sin peligro de que, por ejemplo, de que se muera o sin peligro de que rompa la botella. Que explote la botella porque ha ocurrido, ha ocurrido. Antes la botella de cristal tendía a romperse cuando las levaduras crecían como consecuencia de, por ejemplo, de ponerlas en un avión que se subía a unas altitudes. Por la presión. Por la presión. Las levaduras explotaban, ¿ves? Y también, por ejemplo, si se encerraban en una maleta y se ponían en la parte de abajo del avión, cuando había los cambios atmosféricos, pues también reventaban. O sea que todas esas experiencias las pasamos. Y la levadura, la levadura de cerveza líquida que nosotros tenemos es la única en el mundo de su tipo. La única en el mundo de su tipo la fabrican en los laboratorios de Twinlap en Utah con un proceso súper especial y controlado que tienen que estarlo vigilando por semanas hasta que ya llega a las etapas finales donde se puede meter en la botella y que da las pruebas positivas de que está en las mejores condiciones. Por eso, por eso es que no hay más levaduras que compitan con la nuestra porque es un proceso sumamente costoso y difícil de producir y solamente hay un laboratorio en Japón que tiene la fabricación, el control de la fabricación de la materia prima, que es la levadura original, y un laboratorio en los Estados Unidos que es el único que la puede procesar y envasarla. O sea que no es fácil. Y a propósito que mencionas que se fabrica por el laboratorio de Twinlap en Utah, ellos llegaron a, se interesaron en este proyecto precisamente porque vieron la importancia que nosotros le estábamos dando, o sea, me refiero a Dr. Norman como tal, a ese producto. Fíjate, aún cuando Twinlap lo fabricaba, ellos lo tenían como un producto más que hasta en un momento dado consideraron eliminarlo como producto de ellos. No lo hicieron por lo que estaba pasando en Puerto Rico con el producto de ellos y dijeron, mira, este producto, la verdad, que son ustedes los que le han dado esa importancia y se sorprendieron, hicieron varias visitas a Puerto Rico y esto culminó en una alianza de ellos, de nosotros, para decir, esto solamente lo vamos a hacer para Dr. Norman. O sea que tampoco usted va a ver en el mercado una levadura, la levadura de cerveza de Twinlap. Tiene que decir Dr. Norman porque Twinlap no la va a poner con el sello Twinlap porque está, porque cuando, Norman, perdona, tuvimos que hacer unas modificaciones al producto original de ellos. Antes, ¿verdad? Estuvimos, y lo reseñamos aquí, si mal no recuerdo, pero tuvimos varias reuniones donde se hicieron pruebas y han habido unos ajustes a nuestro mercado. Nosotros ajustamos la fórmula para tropicalizarla más y para quitarle también un químico que ellos mismos empezaron a echarle que no lo tenía originalmente y que no permitía que la bacteria fabricara oxígeno. Y entonces para eso es la que queremos, precisamente para oxigenar el organismo humano es que queremos. Entonces hubo que quitarle ese ingrediente y hacer de nuevo pruebas y pruebas para ver si ella podía sobrevivir efectivamente en el cuerpo humano y dentro del frasco. O sea que en esto todo hay una ciencia. Claro. Nos preguntan si el tomar levadura nos hace ganar peso. Pues no, fíjate, bueno, si una persona está muy delgada porque tiene problemas de absorción, al empezar a usar la levadura de cerveza va a ganar unas libritas porque los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas, que por ejemplo la persona que tiene dificultades de absorción del complejo B y de los aminoácidos, pues inmediatamente empieza a absorberlo porque están predigeridos ya, las proteínas están predigeridas, los aminoácidos están predigeridos por la bacteria, porque ya los preparó para ella alimentarse de eso. Y entonces con eso se alimenta el cuerpo humano perfectamente bien. Es un alimento perfecto, pero también la oxigenación es importante porque sin oxigenación no se preserva ningún tipo de organismo ni aún nosotros mismos en el cuerpo humano, pero también la absorción del complejo B, de la B1, B2, B3, B6, B12, de todo ese complejo B es importantísimo en los procesos de oxidación y de oxigenación para poder asimilarlos adecuadamente. Por eso es que una persona que está delgada por problemas de absorción inmediatamente aumenta una librita, pero no quiere decir que engorde a nadie. O sea, ya después que pasa de esa etapa, ya es un nutriente que tú tienes en el sistema, una oxigenación que tú tienes en el sistema, que no la podemos achacar bajo ningún concepto que la persona aumente de peso exageradamente o que aumente una libra más de la que tiene que aumentar. En todo caso, lo que puede ocurrir es que porque precisamente se utiliza para personas que están bajo peso y aumentan lo que están en su peso o que tienen sobrepeso, piensen que porque a aquellos les aumentó de peso, a ellos también les va a aumentar de peso y eso no es así. Quiero pedirle al director, a Jan, que no es este segmento que viene, que le sigue, que me repita el video de avanzar, yo le voy a llamar el vampiro de la salud para que los amigos estén pendientes de avanzar cuando vayan a comprar productos y estén seguros que compran de calidad. Regresamos con ustedes después de esta pausa.